y si te gustan mis vídeos y mi contenido no olvides suscribirte y darle a la campanita hacerle clic ahí y guardar para poder recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo también darle un gran like y si quieres que te salga que te mande saludos en el próximo vídeo comenta catsop y el próximo vídeo te comete te mando saludos hola amigos youtube en este nuevo vídeo de catarys production yo soy catarys estamos de regreso aquí con otro vídeo y si ahora ya tenemos el resultado del ganador de las 1200 gemas y hoy estaré abriendo con usted yo todavía no sé quién es el ganador ganador y pues lo estaré mostrando los estaremos para que vean que no es ninguna farsa que no estoy mintiendo no estoy tomando parte de nadie y pues antes de eso como bien tengo esto ha estado guardando estos cofres por unos días lamentablemente tenía un cofre gigante aquí pero se abrió se abrió y pues me quedé con los dos mágicos y legendario comenten para el próximo vídeo que legendario creen que me tocó y les daré un saludo especial pues antes para antes de entrar al ganador de los 1200 gemas vamos a estar abriendo estas mágicos esperemos a ver si nos salen algunas legendarias y hace un rato que no me salen legendarias y pues vamos a abrirlo vamos a abrir el gratis primero el de plata oro un mega esmiro y el caballero vamos a abrir el otro el mágico 1200 de oro muy bien 12 esqueletos 29 morteros 6 bolas de fuego 53 murciélagos 9 valquirias muy bien no está tan mal no tenemos legendaria lastimosamente no hay legendaria 10 magos y 4 ballestas bueno no uso las ballestas pero ahí están y vamos a ver el último super mágico 12 de oro 12 mil de oro 6 caballeros 16 espíritus de fuego 23 hordas de espíritus 50 bárbaros de élite 11 torres bombarderas y otra vez no nos salió legendaria yo no sé creo que super ser medio diálogo el estilo porque siempre que algún cobre un cofre es un mágico nunca me sale nada bueno el verdugo no lo uso tampoco vaya pues bueno pues les mostraré ahorita vamos a entrar a la página y les voy a mostrar quién va a ser el ganador no olviden si les gusta este vídeo denle un like y si son nuevos suscribirse se les agradecería mucho pues vamos pues aquí estamos en la página pueden ver ya ha acabado en el sorteo y vamos a darle a escoger ganador vamos a ver quién fue tuvimos 12 15 tuvimos 15 más o menos 15 que participaron y el primer lo que más puntos hizo fue abner puc saludos para ti amigo también fue para wilfredo molina un saludo para ti gran parece que hizo doble su cuenta muy bien y pues ya vamos a ver quién es el ganador le damos y el ganador de las 1200 gemas de clash royale es va a ser y está cargando la página el ganador soy yo el ganador soy yo bueno pues yo no yo no sí participé sólo para ver si funcionaba para ver si funcionaba pero pues para ver si ganaba pero parece que me escogió a mí vamos a vamos a vamos a escoger otro ganador y el ganador es ulfredo molina felicidades carnal has ganado 1200 gemas no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos también y les doy gracias a todos los que participaron y esto no lo hice yo no yo no escogí fue la página que escogió y pues él fue que se lo gano espero les haya gustado este vídeo y espero que podamos lograr hacer más sorteos como éste sólo comenten si quieren que hagamos otra vez sino pues ni modo no voy a hacer más pero este era el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dejar su like hasta la próxima soy catalyst the catalyst production ¡Gracias! ¡Gracias!